Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Oroger Gold Inferno Y nada, vamos a seguir, venga Que tenemos que... Que tenemos que hacer ¿Había salvado al Stulting Rocket? Si, no, si, vale Se había ido toda la mierda de Stulting Rocket Así que... Nada, vamos a ver Que podemos asear Ahora si no me equivoco Tenemos que ir a por Débora Recordad que en esta serie Solo juego con el inicial Por eso no hay nada de equipo ni nada Y un momentito porque Un cable enredado Con el otro cable, vale A ver Tenemos que ir por aquí Y por aquí Y por aquí Vale Ahora tenemos que viajar Hasta Ciudad Iris Madre mía Vaya camino, eh Hay un camino largo Pero bueno, seguro que Se nos hace corto Estoy pensando Que ya he hecho el layout De Pokémon Sol y Luna Y no he puesto Pregunta del día Me tengo que ponerla Sí, sí Sí, sí Vale 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 Vale, ¿tenemos surf? Sí, ¿verdad? Atrapamos un... ¡Oh, mira! Y Pidgey nos vendría bien. ¡Pidgey! 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 ¡Bien! Ahora podremos volar. ¡Y yo volé! Vale, un pajarito. Pues le vamos a poner, como su nombre indica, pajarito. Pajarita debería haber sido. ¡Porque es hembra! ¡A ver! Tío. ¿No tengo vuelo? Espera, espera. ¿Sí, no? ¡Ah, claro! Te lo da la mujer de... de esto, de... de este hombre, tío. Del líder de gimnasio. ¡Akage! ¡Adiós! M201, el señor surf y pajarito. ¡Ay, Dios mío! Vayan hombres. Recordad que estos no puedo usarlos, ¿vale? Están ahí únicas y exclusivamente para... para poder hacer las... las estos, la... lo diré. Las M.O.s. Vale, ahora me toca luchar con esta gente. Que estos son entrenadores nuevos ya. Y bueno, vamos a seguir. El juego se empieza a complicar un poquito a partir de aquí. Y... bueno, un poquito. Un poquito, ¿sabéis? Que tampoco... Aquí no. Con los entrenadores no. Pero ya dentro de poco me viene Débora. También es verdad que tengo... de momento más de 10 niveles más que el Kingdra de Débora, si no recuerdo mal. Entonces, no sé hasta qué punto me lo van a poner difícil, pero... empiezo a pensar que lo único que me va a superar un poco de reto es... la propia liga. Y aún así estoy pensando... A ver... Porque a... A Mento... A Mento... A Mento no. Mento no se llamaba, ¿no? Eh... Sixto. Sixto es el primero, ¿no? En esta liga. Vale, a Sixto me lo... me lo calzo rápido. Luego está... ¿Bruno? ¿Bruno está...? Está Koga. Pero Koga... Era... Sixto, Koga... Bruno y Karen, ¿puede ser? Era Bruno, ¿estaba Bruno? Bruno seguía, ¿no? Hostia, ahora estoy rayado, no sé. Si no. Si no, jaja. Veloson. Me gusta mucho Veloson, eh. Muy mono. Y no se ha dicho nada de Veloson en Sol y Luna, tío. Molaría mucho que hubieran puesto una Mega Evolución o algo. Pero como de momento no... Se supone que el juego se ha filtrado completamente y... Yo no he visto ningún rumor de... Mega Veloson ni Mega... Mega... Lilligan ni nada. Una pena, porque Lilligan es mi Pokémon favorito. Y de verdad tenía esperanzas de que hubiera algo nuevo de ella en Pokémon Sol y Luna, pero... Se ve que no. Se ve que Lilligan es muy mona tal como está ahora y no quieren ni tocarla. Tengo curiosidad por ver si le van a meter algo nuevo a Lilligan, eso también es verdad. A ver si le van a poner algún ataque nuevo. Que alguno caerá, seguro, ¿no? Pero quiero saber qué tipo de movimientos va a tener Lilligan. Y también tengo mucha curiosidad en los nuevos objetos y las nuevas cosas y todo. Todo. Tengo mucha curiosidad en todo. Pero claro. Es lo que os digo. O sea, hay mucha gente que ya lo está jugando y tampoco me han llegado rumores así muy... Muy tochos, ¿vale? O sea, no he visto que haya objetos super wow. Pero oye, ¿quién sabe? Yo he visto que le han hecho un nerfe a Gengar, un cambio a Gengar. Más que un nerfe, es un cambio que no me gusta nada. Que por supuesto no lo voy a decir. Porque sé que hay gente que no quiere que spoile el juego. Ni spoile esta y este. A mí mismo no me gusta que me lo hagan, ¿vale? Pero ya lo veréis. Ya lo veréis. Y si tenéis curiosidad por saber... Qué es lo que le han cambiado a Gengar. Que es para echarse las manos a la cabeza. Buscadlo en Google. Cambios de Gengar en Pokémon Sol y Luna. Y os vais a cagar encima. Y por favor, no quiero que nadie lo ponga en los comentarios. El comentario que vea con respecto a Sol y Luna, ya sea de un spoiler o lo que sea. Lo borro. Instantáneamente. Y por cierto, también quería decir... Que los comentarios típicos de primer comentario, segundo comentario y comentarios estúpidos de este estilo. Porque me parecen comentarios estúpidos y lo siento si alguno de vosotros sois quien lo hace. Los borro, ¿vale? En cuanto veo que alguien pone primer comentario, lo borro automáticamente. Y segundo comentario también. Y cosas del estilo. Las borro. Lo digo para avisar, ¿vale? Para que no os pille... Por sorpresota. De que si luego no veis vuestro comentario, pues ya sabéis por qué ha sido. Vale. Aquí dentro... Voy a ir a curarme. Madre, déjame. Madre. Ah, sabéis que este tío... La apariencia de este tío está basada en Junichi Masuda, ¿no? Los entrenadores guays de esta región. Es Junichi Masuda. Fijaos. ¿Habéis visto? Que tiene el pelo igual y todo. Y en combate es igual. O sea, está basado en él. Junichi Masuda. Bueno, espero que sepáis quién es, ¿vale? Si no lo sabéis, buscadlo en Google. Se escribe Junichi Masuda. Pero se dice Junichi, ¿vale? Como si fuera Y. Junichi. ¿Vale? Nada de Junichi. Que he escuchado a gente decir Junichi Masuda y... Y ha sido escucharlo, tío. Y uff. Me da una embolia al oído. Vale. Ahora sí nos podemos ir tranquilos. A la Gruta Helada. La Gruta Helada la cambiaron en... Mira qué bonita. La cambiaron en Pokémon Cristal. Me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo. Cuando... Porque yo jugué Pokémon Noriplata prácticamente de salida. De hecho, yo jugué Pokémon Noriplata antes de que saliera en Europa. Lo jugué en inglés. En mis años mozos. Antes de que saliera. Iba a salir en abril. 6 de abril. Recuerdo. Joder, tío. Esa fecha para mí fue increíble. Y... El 6 de abril, ¿vale? Pero yo lo jugué por lo menos en enero. O por ahí. Alguna mierda estas. Y... Resulta... ¿Qué quieres? ¿Y qué quieres? Y resulta que... No me acuerdo lo que estaba diciendo. En serio, estás esperando aquí a gente para hacer la foto. Ah, vale. Y recuerdo eso. Que cuando jugué lo de la Gruta Helada y tal. Pues bueno. Dije yo. ¿Por qué se llama Gruta Helada? Si en oro y plata no había gráficos de hielo ni nada. O sea... Era como otra cueva cualquiera. Pero cuando entré en Pokémon Cristal vi todo cambiado. Todo estaba en plan hielo y tal. Le pusieron... Un skin de hielo a... A la Gruta Helada. A ver. No lo he hecho mal. O no, ¿eh? O no. O sí. Vale. Es por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. No. Ahora es aquí. Ahora es aquí. Ahora es aquí. Y ahora aquí. Qué puto amo, por favor. Ahora vamos a coger esto. Chique a mí puzles. La M.O. Cascada la necesitamos no para ir hasta el octavo gimnasio. Pero sí para cruzar a canto. Vale. Cojones. Voy a tener que echar un repelente. A ver. Vamos a ver. Mira, tengo un max repel. Vamos a usarlo. Ese objeto que estaba ahí era una máquina oculta, ¿verdad? Se me ha caído a mí. Pero mira, ya que has ido a recogerla expresamente, te la puedes quedar. Contiene cascada y sirve para remontar cascadas. ¿Yo? Yo antes de ponerme a remontar cascadas, tengo que comprarme unos zapatos nuevos. No tiene ningún puto sentido, pero vale. Dios, qué sueño debo últimamente. No duermo bien. No duermo bien. Vale, a ver. No tiene fuerza nadie. Espérate, ¿en serio? Esto lo arreglamos ahora. Mira, lo puede aprender Krabby. Los cangrejos tienen fuerza, ¿eh? Fuera bromas. O sea, yo de pequeño he estado en la playa y mi hermano estaba cogiendo cangrejos. Y me acuerdo que los dejaba cerca donde estaba yo en un cubo. Y yo tan gracioso le hacía así a un cangrejo, ¿vale? Porque pusimos un cangrejo en la arena. Para juguetear un poco con él. Y recuerdo que estaba yo ahí en plan imbécil diciendo, jaja, mira qué chulo, jaja, así, dándole así. Y él me hacía como así, como, ey, ey, te acaricio el dedito, eh, eh, eh. Y yo le dije, mira, mira, a mi hermano. Dije, mira, mira, no me hace nada y me hace Klaa. Me cogió el pulgar. Pero con una hazaña. Porque además, cuando me cogió el pulgar, me lo cogí súper, súper fuerte. Y además notaba como hacía así. O sea, como que hacía. Como que apretaba por... A trozos, ¿no? Como que apretaba por... Joder, tío, ¿cómo es la palabra que busco? No me acuerdo la palabra que estoy buscando. Pero da igual. Que como que apretaba, aflojaba, apretaba, aflojaba, apretaba, aflojaba. Así todo el rato. Madre mía. Me acuerdo de esa cangrejo, me acordaré de la sensación toda mi vida, eh. Pero toda mi vida. Porque de verdad me hizo daño, el puto. Luego nos lo comimos. Por hijo de puta. Se me pegó un poco de su mala leche, imagino. Tengo que ir a la hora de mirar con sospecha, me he fijado. A ver, aquí. Esta no es difícil. De hecho era más difícil en oro y plata, puede ser. Hombre, todo era más difícil en las antiguas. Una de las cosas que hacía más fáciles en los juegos antiguos, o sea, más difíciles. Aunque no os lo creáis, es el hecho de que había menos ataques. O sea, ya no es en la propia dificultad la que hacía difícil el juego. Sino la falta de ataques. Y la falta de equilibrio en el sistema de batalla, ¿no? Por ejemplo, en primera gen, el tipo psíquico está roto, no, lo que viene después, ¿vale? Entonces. Eso. A ver. A ver, ¿eh? Espérate porque... A ver si no me voy a tirar aquí. No, así no es. A ver, porque este mapa me lo sé. O sea, este puzzle me lo sé. Vamos a ver. Vamos a subir. A ver. ¿Me tengo que tirar por aquí? ¿Me estás diciendo que me tire por aquí? Vale. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Vale. Vale. Ahora sí, tío. Que no me... No me salía. Uf. Joder. Ahora golpe roca. ¿Quién tenía golpe roca? Porque yo tenía que usar golpe roca, ¿no? Antiderretir. Ya estoy cerca del final. No he oído muchos combates. Ha sido... Ha sido bastante tranquilo el capítulo. Vale, ya me acuerdo cómo era esto. Hierro. Hierro, ahí fuerte. Uy, ¿y tú qué? Le sorprende el contacto con el hielo. Vale, ¿y aquí? Proteína. Esto es interesante. A ver. Aunque ya tendrá los EVs casi al máximo. Pero, bueno... Es que todos los Pokémon del trayecto me los he cargado con este. Así que no sé yo hasta qué punto... Tiene que tener más de 100 en todas las estadísticas. O sea, en todos los EVs. Me atrevería a decir que tiene todos los EVs al máximo. Qué puto susto me ha dado, joder. Parece un payaso. Estáis aquí, Bianco. Qué alegría veros. Perdón. Mis sandalias se han quedado atrapadas en el hielo. Atrapada en el hielo no me muevo ni un pelo. Jijiji. Disculpadme. No es momento para rimas. ¿Podríais situaros tras de mí y darme un ligero empujoncito? Pum. Joder. Ligero, ¿eh? Sois una persona muy cortés. Muchísimas gracias. Me de jacto, crazy. A ver. Esto por aquí, esto por aquí. No. A ver, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ajá. Soy un mago de los puzzles. No, más Pepe no, por favor. Vale. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Madre mía. Ningún puzzle ese me resiste. Vale. 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 Ahora vamos a hacer una cosa. Primero, antes que nada, porque tengo ganas de comerme más la cabeza con los Pokémon salvajes. Vamos a hacer esto. Verás. Joder, ¿quieres dejar de comprar? Vaya rara, macho. Vaya salcho, tío. O sea, es que no sé. Más repelente. ¿Cuántos puedo? 63.000. Hombre, esos son muchos. Pero 30, sí. 30 me los calzo. Porque ya estoy harto, tío, de los Pokémon salvajes. Es que no quiero más Pokémon salvajes. A ver. No. Ahí es el de... Ah, está Débora en el... Pensaba que no. Estoy muy acostumbrado a lo mejor a Pokémon Cristo. ¡Uy! Hola, joven promesa. Caminar este gimnasio es peligroso. Bien, devoroso mito, bla, 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 bla. Sí, vale, vale. Eso sí, vale. Lo que tú digas. Vamos a guardar. A ver. Dios mío, cómo se me ha bugueado. A ver. Reiniciamos. Reiniciamos. Vale, perfecto. Es relativamente fácil, ¿vale? No os voy a decir que es fácil, pero relativamente lo es. Lo que... Algo me dice que me he dejado la MT terremoto en algún sitio. Porque debería tenerla ya. Estoy siendo más rápido. SIDRA. A ver. ¿Me lo cargo? No me lo cargo, ¿eh? Ojo. ¿En serio me ha quitado eso? Dios. Ojo, ¿eh? Porque a lo mejor el KINDRA termina la serie. A ver cuánto le quita la ANZALLAMAS. Se lo carga. Bueno, ha sido un crítico, creo, ¿no? Es complicado, ¿eh? Lo estoy viendo complicado, este gimnasio. Lo estoy viendo complicado, sí. Vamos a ver. Rapidez. Se lo calza. Vale. Dragonair. A ver lanza llamas que te hace. No lo mata. No lo mata. Y eso no me tranquiliza. Vale. A ver si no me equivoco. ¿Es así? Cabe rápido. SIDRA. Este es el que me preocupa. Bueno. El que me preocupa. Bueno. Bueno. Me lo ha matado. ¿Ahora qué? Adiós. Vamos, Rattata. ¿No tienes trampa? No. Voy a terminar el combate. Para poder despedirme. Yo que sé. Madre mía. Me he matado por un crítico, ¿eh? Debería haber cortado a los 23 minutos antes de enfrentarme a ese entrenador. Y por lo menos hubiera durado un capítulo más. Que hubiera sido gracioso que me hubiera matado el primer entrenador. Dios. Pues nada. Hasta aquí ha llegado la serie. Espero que os haya gustado. Si es así. Si es así. Darle me gusta y compartirlo. Y nada. Pensaba que yo. A ver. Tenía la esperanza de llegar a la liga. Podría haber llegado. Pero no. No he llegado. Ahí se ha quedado. Intentaré otro inferno a lo mejor en sol y luna. Pero lo que es de momento. Así que nada, gente. Un saludo y hasta la próxima.